Hola que tal amigos espero todos se encuentren bien bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad te traigo el cultivador inmortal muchas gracias por sus comentarios y por su like así que les traigo otra parte más de esta increíble serie unos simples humanos están en camino para cazar peces sus hermanos le advierten que no lo haga es muy peligroso hay demonios en este lago de luna silenciosa este le dice que no puede detenerse hace un mes que no puede capturar uno además lo necesita porque si no puede capturar uno no puede comprar el último libro del viaje al oeste así que no le importa lo que le pueda suceder él va a ir a pescar algo al llegar a la estanque saca su red y la arroja se sienta pacientemente a pescar en eso siente que se le aproxima una increíble presencia cuando voltea es un simple y pequeño conejo al voltearse para pasar el susto sale un increíble demonio que lo atrapa este grita por ayuda en eso atacan a la bestia es una chica es la santa la cual revela que no puede huir con decir unas simples palabras de capturar deja al demonio fuera de combate y fuera del lago el cobarde se fue corriendo ni la gracia le dio en eso llega uno de los maestros la santa le dice que deben de acabar con los demonios que tenga cuidado y se cuide mucho esta se retira pero el maestro le dice a dónde va la chica le dice que le va a darle ese regalo a su maestro cuando llega con el prota este se sorprende porque el abulón es muy grande ni siquiera el maestro pudo darse el gusto de comer esto en su vida previa decide que lo va a cocinar por la tarde para comer juntos en eso aparece la hija del rey y la santa no sabe cómo puede seguirla tan rápido ella se encuentra en una misión recomendada por su padre debe de mezclarse con el maestro lee tal vez luego de un tiempo pueda aparecer una oportunidad y seguir bendecida a la dinastía inmortal ya que su padre le encomendó esa misión debe de hacerla muy bien el prota llama hacia obay para que se coloca a trabajar está guindado el albolón y lo comienza a limpiar las chicas se sorprenden porque el prota está utilizando agua espiritual pero también dice que luego de presenciar el bambú de la iluminación se usando como leña no le sorprende que utilice agua espiritual para lavar la comida la chica le dice que aún así le causa intriga en eso es salpicada por un poco de esa agua y se da cuenta de que no sólo es agua espiritual sino que también contiene ki así que decide limpiarse el prota le va a dar un pañito para que se limpie pero ella prefiere limpiarse con su lengua y el prota se queda como que guau la santa sigue culpándose porque cometió un acto de vergüenza frente al maestro no debió haber hecho eso es una falta de respeto la hija de rey le dice que no es para tanto es simplemente agua espiritual con ki ella hubiera hecho lo mismo pero a su maestro no parece importarle la verdad simplemente está hablando con daji nos vamos con xiaobai el cual utiliza una increíble técnica y logra cortar a la cosa esa la hija del rey se sorprende porque el rey demonio abulón ha vivido por cientos de años y tiene un nivel de cultivación de distracción éste lo cortó tan fácil la santa impactado con los movimientos de xiaobai pero éste sigue en lo suyo hecho un guiso de general abulón el abulón no solamente la inmunidad del cuerpo sino que también puede regular la presión sanguínea nutrir el yin relajar el hígado y fortalecer los riñones junto con una dieta medicada puede calmar el hígado dominar el yang aplacar la sed con esto mostrará las cualidades del shell xiaobai éste termina y les indica a la chica que por favor se acerque para que coman cuando éste se va a destapar la olla comienza a salir un increíble brillo desde dentro comienzan a tragar como unas cerdas al probar la comida se sienten sin nada de ropa xiaobai les explica que usó puros artefactos de primera como chef agua espiral como sopa elixir es para más sabor leña espiritual para el fuego artefactos espirituales como ollas además de la frescura y la dulzura del abulón como marisco las chicas sienten como si todos sus deseos hayan sido purificados por esta comida el prota se alegra de que esa comida la puedan disfrutar tanto son muy fáciles de complacer estos cultivadores nos trasladamos a otro lugar en donde la chica está preocupada porque un terrible peligro se acerca hacia donde están ellos le indican la santa que ya pasó por el pabellón de la nube swan y fue destruido la chica está preocupada le pregunta si su padre informó algo al respecto esta le indica que no lo único que le dijo es que todo está en manos del maestro lee para que ellos puedan actuar el prota despide a las chicas y cuando salen sienten una increíble presencia demoníaca que las hace temblar es el mismo mal que habían sentido la chica no pudieron sentir nada dentro de esa casa porque lee tiene un escudo protector que purifica todo en eso se encuentra con el maestro y le piden información sobre que desea este mal y le indica que ha venido por la espada del demonio caído se dirigen hacia el pabellón inmortal ling yum llegaron para apoyar contra la lucha versus los demonios las personas están listas para enfrentar este nuevo peligro los demás buscan de darle algún poco de calma al pueblo la santa acaba de avanzar tiene mucho más poder ahora el rey viene en camino a la batalla serán ellos tres y los que se unan sus oponentes definitivamente no son demonios ordinarios surgen algunas incógnitas si el demonio desea la espada del demonio caído porque tiene que ir al pabellón inmortal ling yum parece muy extraño este panorama así que mejor van a entrar al palacio para discutir esta situación al buscar al rey está en la sala de banquetes cuando abre la puerta este lo recibe buenas tardes que los tres por aquí la chica se quiere morir no sabe que el demonio viene en camino a buscar la espada y si lo sabe le había llegado una carta en donde le indica que esa misma noche llevarse la espada del demonio caído atentamente el demonio de la estrella caída las chicas se sorprenden porque de verdad esté escrito una carta de notificación a propósito el rey sabe por qué los demonios se dirigen hacia dónde están ellos hace unos días estuvo cortando leña con una espada por ende le ha quedado el aura en sus manos cuando el demonio sintió el aura de él pensó que estaba en sus manos así que ha decidido salir directamente a buscar esa espada después de pensarlo tanto llegó a esa increíble conclusión todo es obra del maestro lee debe de ser un plan por su parte para eliminar ese demonio y los que están utilizando a ellos como peones para llevarle a cabo su plan las chicas se encuentran sentido a la situación es por eso que el maestro lee no está tan preocupado por esto y ahora todo lo que deben de hacer es esperar cuando el demonio aparezca el maestro se encargará de lo demás todos se sientan a tomar el té y la hija del rey le dice si es incluso uno de los cuatro reyes celestiales bajo mosha el demonio de la estrella caída viene no tienen que por qué preocuparse los cuatro que le cuentan la historia si el demonio de la estrella caída está presente el río se convertirá en sangre seguirá su curso mosha es la cabeza de los demonios todos ellos son grandes demonios que tienen un nivel de cultivación de ahorro en adelante especialmente el demonio de la estrella caída él es extremadamente violento a pesar de que sólo tiene una cultivación de nivel de ahorro donde sea que vaya el río se convierte en sangre y todos mueren estos siguen sentados como si nada los maestros intentan parar al demonio pero esto es sólo un movimiento mata a todos ellos diciendo que sólo está aquí porque su amo quiero tener una espada que mientras más rápido se la den más pronto puede irse y no matar a muchos en eso siente el aura de la espada le avisa a su amo que ya la ha conseguido y se dirige hacia donde se encuentra la espada todos se percandan del que el demonio ya se encuentra en ese lugar y en un solo movimiento le quita el techo de la casa donde todos ellos se encuentran riéndose aparece detrás del rey diciendo te tengo perra el demonio siente como que no tuvo la sensación de aplastar a alguien cuando se percata no fue así es la santa la cual ha tocado sus notas e hizo una barrera protectora el maestro el padre de la chica sólo dicen que deben de aguantar hasta que llegue el maestro en eso la santa comienza a tocar cuando el demonio siente ese ruido es muy molesto comienza a moverse de un lado a otro dando muchos golpes hasta el punto de lograr destruir la barrera la cual tenía la santa el padre se cuestiona si ese es el plan del maestro lee así que decide hacer un ataque pero el demonio lo llama ignorante y de un movimiento le corta el brazo en eso todos están recagados del miedo pero llega el rey con el fuego del dragón de tierra y logra hacerle un poco de daño éste se preocupa por el estado de las personas la santa necesita ser atendida de inmediato igual que el padre es tan claro que no pueden pelear contra él no le va a ganar por nada del mundo así que el demonio decide ponerse serio se comienza a destrozar el solo solo lo hace para revelar su verdadera forma el demonio de la estrella caída este se lanza el ataque estos buscan de defenderse logran hacer una pequeña barrera pero con un solo movimiento del demonio todos son derrotados el único que presencia todo es el padre de la chica el cual se refiere que si esa masacre es el plan del maestro el demonio le dice que va a invocar la espada que no importa donde la tenga escondida como él lo logró tocar la puede invocar desde donde esté el demonio invoca la espada pero no obtiene respuesta la vuelve a invocar más fuerte y la espada comienza a tambalear y sale muy rápido de la casa del prota el demonio la tiene en sus manos y el padre de la chica no se explica cómo la puede tener en su mano ésta quiere ir a decirle a su rey que ya la tiene pero se siente como extraña en frente de él aparece a mitaba le quita la espada y le pregunta si estaba buscando un benefactor el demonio se enoja porque tiene esa forma es un esqueleto y una ropa ridícula le explica que ha sido iluminado por buda y se ha convertido en el budismo el demonio no entiende nada cree que su jefe no es lo suficiente bueno para aportar esa espada este le explica que el mar de sufrimiento es ilimitado deben de seguir el camino correcto ya que la vida está llena de sufrimiento el benefactor está destinado a conocer a buda así que se lo va a presentar el demonio estalla quiere llevárselo a la fuerza con su líder se lanza a atacar al esqueleto pero éste ni se inmuta indicando que esa habilidad es muy pequeña así que le dice a mitabia aparece dawi dragón celestial honor mundial city garba le da una buena cachetada para que respete le dice que debería pensarlo en convertirse en budista éste se cabrea porque ni siquiera su jefe lo ha golpeado hace unos movimientos muy rápido y el padre de la chica está llorando porque su maestro no los entregó como carne de callón el esqueleto es un movimiento y ha derrotado al demonio así de fácil cura a los heridos que estaban allí el padre de la chica saluda al demonio de la espada pero éste le dice que el demonio de la espada ya eso fue en su vida pasada él ha sido iluminado por el maestro de ahora en adelante va a utilizar la espada buda como su nuevo nombre éste dice que lo envían de regreso que quiere cortar algo de leña esto le agradecen y le dicen hasta luego espada de buda y se marche de salud todos se encuentran preocupados por el brazo del padre el padre le dice a la chica que una mano vale para proteger a su maestro el rey le dice que al maestro lee practicó por cientos de años debe de haberse dado cuenta de que regenerar una extremidad amputada es fácil pero ahora que se acepte como mucho aparece una campana la hija del rey la toma es el artefacto mágico del demonio de la estrella caída la campana del corazón celestial tal vez la espada buda se olvidó sobre la campana del corazón celestial todos concuerdan aunque deberían de llevarse la campana al maestro lee el padre de la chica quiere ir pero le dicen que le falta un brazo a éste no le importa quiere ir a visitar al prota así que marchan todos hacia su casa al llegar lo recibe sea obai cuando se percata el prota tiene su espada se encuentra cortando leña se asombra por lo que le pasó en el brazo el prota se preocupa realmente estos son cultivadores fuertes pero han perdido un brazo últimamente han estado los ánimos muy caldeados por aquí el prota lo laga y le dice que ha trabajado mucho en ese tiempo el padre se pone a llorar porque el maestro lee está preocupado por él como peón del maestro lee su trabajo darlo todo así que decide que no le importa su brazo vale la pena tener un brazo menos el prota pregunta cuando fue cortado el brazo la hija le dice que hace unas horas el prota cree que puede sanarlo así que se lo lleva a la sala de operaciones lo pasa para el quirófano el prota le explica que cuando es menor el tiempo es mejor para pegar un brazo el tío lean puede doler así que quédese quieto mejor este le dice que él es un cultivador que es un dolorcito no le hace nada el prota lo pone a llorar como una niña el prota hace la cirugía de implante lo más difícil es conectar los nervios y vasos sanguíneos pero gracias a dios tiene la herida limpia y tiene la cultivación como protección el prota se dispone a coser los nervios ligadura de los vasos sanguíneos acomodar los músculos y listo las recomendaciones son no mojarse el brazo y no moverlo bruscamente éste se asombra porque no usó ningún poder sólo usó medicina normal pero ya puede sentir el brazo en eso cuando le están moviendo le da un increíble dolor y todos le dicen te dijimos que no muevas el brazo el padre de la chica está muy contento porque no ha perdido el brazo los demás están sorprendidos porque no utilizó energía espiritual o elixiris y se centró solamente en habilidades mortales para remendar el brazo cortado la santa pega un grito dice que ahora sí puede entender al maestro él quiere demostrarle al mundo que los mortales pueden hacer cosas que muchos cultivadores inmortales no pueden hacerlo las demás se impresionan que hombre tan sabio le entregan la campana al prota éste le dice que va a aceptar esa campana como método de pago por la cirugía y que no sean tan formales la siguiente vez que lo visiten le dice que quiere llevar a da y a pasear a los alrededores y le pregunta si tiene alguna sugerencia de a dónde deberían ir la hija del rey le cuenta que su padre y ella van al valle de la nube verde para la ceremonia del cierre del demonio de la nube verde básicamente es un ritual en donde deben de sacrificar algunos demonios para reforzar la frontera con el mundo de los demonios el prota le pregunta que si puede ir a lo que le indican que por supuesto en esa montaña y zona para mortales el prota se preocupa por lo explícito que puede ser el contenido para da y pero ésta se emociona e indica que le parece interesante en la ceremonia como da y se encuentra interesada en ir a la ceremonia van a ir a verla se emocionan y promete verse allá porque ellos irán el padre quiere ir pero el prota le dice que le acaban de quitar el brazo y él se lo acaba de operar no debería de viajar y debería descansar correctamente con su reposo tres días después llega el rey con su hija para buscar al prota y partir éste se está despidiendo del perro porque debe de quedarse cuidando la casa este le hace un drama hasta que ellos se van apenas cierran la puerta el perro le dice es hora de bailar muchachos y aparece un dragón y unos árboles bailarines comenzando con su fiesta al prota le encanta ese bote volador le dice que es magnífico pero la santa le dice que tiene que cambiar de transbordador se encuentran al frente de un barco gigante es parecido al arcaerno ahí el rey y su hija están contentos porque esa es la calidad apropiada para llevar al maestro y el prota está emocionado por tener el privilegio de poder viajar con los cultivadores inmortales les encanta comienza a volar el titanic nos encontramos con rose y jack perdón una historia equivocada el prota mira como los demás cultivadores viajan en sus espadas le encanta este mundo quiere algún día poder volar como ellos de ahí le dice que no es un cultivador pero que es mucho mejor que cada uno de ellos el piloto le dice que aún le falta mucho en el viaje que si desea irse a descansar a la habitación el prota le dice que porque no va a él a dormir un rato debe de estar muy cansado este le indica que si lo llega a ser quien va a conducir el arca debe insertar toda su energía en este círculo para que no se mueva además debe de prestar atención con la marea de fuego estelar si esa marea llega a aparecer debe de buscar la manera de utilizar una forma alternativa el prota no entiende lo que dice el pelón es una marea la cual si llega a golpear el brote no importa lo grande que sea va a ser consumido por la llama el prota le dice que bueno que dios lo bendiga en ese viaje le ofrece una pera de su jardín y el pelón siempre piensa que esta es la oportunidad de la cual habla la santa ella le dijo que cuando estuviera cerca del maestro su mentalidad está siendo expuesta el monje se la acepta y le agradece como 40 veces el prota se retira y se va a dormir este agarra la pera y la ve como algo normal pero al probarla siendo una exquisitez y comienza a rompersele la ropa y a decir que es demasiado deliciosa y jugosa se percatan del olor los otros chicos y van rápidamente hacia la fuente cuando llegan ven al pelón que está disfrutando la pela y les reclaman porque no ha compartido se la comió el solo mientras discuten se da cuenta y que no pueden seguir con el relajo de la pera van a entrar en una marea de las que le menciona el pelón todos se percatan de la forma que está agarrando la marea de fuego estelar la marea de fuego estelar se forma por la acumulación de múltiples energías espirituales en el cielo si llegan a estar allí están muertos el pelón trata de girar la nave pero la marea le está haciendo el camino hacia ella la hija del rey se sorprende que está marcando el camino es porque está el maestro li allí le pregunta qué estaba hablando con el maestro este le dice que lo único importante que le dijo fue que espera que dios lo bendiga nuestro camino y nos deje llegar a salvo entonces esta joyita se interpreta sus palabras como que no se metan contra la marea perdón métanse contra la marea el pelón está sorprendido sólo una oración y la marea de fuego estelar les dio un paso cómo es posible que un mortal haga eso él esperaba que dios bendijera su viaje y este se volvió realidad es ridículo los otros le dicen que le baje dos que se calme ellos también están sorprendidos pero creen que la marea está conectada o sea que básicamente piensa que el plan del maestro es que la marea le cede el paso el viejo vuelve a explicar que cuando comenzó la conversación fue sólo sobre la marea mientras hablaba indirectamente sus palabras comandaron a la marea para que le dieran el paso incluso le dio hasta el final pero este comienza a atravesar la marea y hace algunos movimientos bruscos en eso da allí salta y cae encima del prota se disculpa porque no estaba sentada correctamente el prota le causa curiosidad porque la aceleración tan repentina cuando sale se emociona por la increíble vista todos están viendo al cielo en eso el prota se acerca donde se encuentran todos da allí le indica que mira al cielo maestro cuando todos se percatan es un espectáculo de colores y de paso pueden hacer fuego artificiales los demás están impresionados porque nunca habían oído que se podía ceder el paso incluso sabe cómo hacer un espectáculo de fuego artificial el prota se impresiona por la vista y dice que esas estrellas se van a caer que ha estado esperando a ver una lluvia de meteoros desde hace mucho tiempo pero nunca ha podido ver ninguna en eso todas las estrellas comienzan a caer y todos quedan perplejos están dispuestos a dar su vida para complacer al maestro lee que salvaje marea de fuego esterar el prota agradece que gracias a estos cultivadores inmortales es capaz de ver esta escena gracias a ellos recuerda que la señorita king lo dejó viajar en su crucero debe de agradecerle por eso el prota le dice que le va a dar un pequeño regalo que le hizo es un pequeño origami la lluvia de meteorito fue hermosa fue capaz de presenciar eso gracias a ella estos se sorprenden porque al parecer miran a esa grulla de papel y parece como si tuviera vida propia este le dice que sigan disfrutando de la vista él se va a bañar y se acuesta un rato además le causa curiosidad la forma que tiene de allí ahora esta dice que le salió la novela cola a ellos les debe de llegar un poder sobrenatural así que la prueba y con un solo movimiento de mano destruye a la marea esta dice que tiene el poder simular al de un dios le preguntan por qué no asciende esta dice que no el único que la ha querido así como es ha sido el maestro ella no está interesada en eso y que prefiere quedarse viviendo con él así que se retira de allí al otro día han llegado a su destino el prota está impresionado por el que ese es el valle de la nube verde el rey le expresa que con el valle de la nube verde como soporte los estándares para vivir en ese vecindario han mejorado mucho el prota se sorprende por el precio de las cabañas le dice que la chica que no se va a quedar que las habitaciones son muy caras la santa le dice que se quede tranquilo que ella paga todo pero que por curiosidad le pregunta cuánto peso que costaba y el prota le expresa que 88 la noche bueno amigas y amigos muchas gracias por llegar hasta aquí quisiera que pudiéramos mantener esos mil likes 500 comentarios vamos que si se puede muchísimas gracias por su apoyo espero les haya gustado esa serie los quiero mucho bye y si quieren que traiga otra parte ya saben a comentar y a colocar allí en los comentarios los quiero mucho